La actriz Ozge Gurel visitó Cappadocia con Serkan Kayoglu e inmortalizó los momentos románticos con las fotografías que tomó. Las bellezas naturales y la atmósfera mística de Cappadocia hicieron que los momentos románticos de Serkan Kayoglu y Ozge Gurel fueran aún más especiales. Las imágenes románticas de Ozge Gurel y Serkan Kayoglu gustan mucho en las redes sociales. Esta foto llena de amor de dos actores exitosos y el motivo de su viaje a Cappadocia fue una de las más comentadas. La razón por la que Ozge Gurel y Serkan Kayoglu fueron a Cappadocia es su nueva serie de televisión. ¿Volverán Ozge Gurel y Serkan Kayoglu a la televisión? Los fanáticos y las redes sociales están entusiasmados con esta noticia. Gracias por ver nuestro vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!